Antes de arrancar una pequeña aclaración, este vídeo contiene enlaces de afiliados, así que si haces clic en los enlaces yo recibiré una pequeña comisión. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, a ver, esto va a ser rápido. El deseo son tres cosas. Número 1. Encontrar las palabras clave adecuadas. 2. Alinear la oferta con la demanda. 3. Conseguir enlaces. Listo. Hola, soy Tupac Uruch. Creo. Todos me conocen como Tupac y me gusta hablar de SEO. Hola, Tupac. Entonces, hoy te traigo un tutorial completo sobre una de las herramientas más útiles para tu estrategia SEO. Estoy hablando del Keyword Magic Tool de Zemrush. ¿Zemrush o Zemrush? ¿Cómo se dice? Si estás buscando formas de aumentar el tráfico de tu web y posicionarte por encima de la competencia, este vídeo es para vos. Creo. Si no, buscate algo de autoayudar. Vamos a aprender cómo encontrar las palabras clave de alto impacto, organizarlas estratégicamente y utilizarlas para crear contenido que realmente funcione. Pero, antes de empezar con todo esto, quiero ser completamente transparente. Nah, mentira. No era así. Este vídeo contiene enlaces de afiliados de Zemrush. Entonces, si decidís probar la herramienta a través del enlace que dejo en la descripción, puedo ganar una pequeña comisión sin costo adicional para vos. Todo lo que comparto acá hoy está basado en mi experiencia personal y como esta herramienta me ha ayudado en proyectos reales. Entonces, esto es así. Yo gano, vos ganás, ganás Zemrush. Ganan todos. Bueno, salvo a los competidores a los que les vas a robar palabras clave. Vamos a hablar de eso. Aquí seguimos. Este teleprompter dice que... Vamos a ver eso. Entonces, quedate hasta el final porque también te voy a dar algunos tips avanzados para aprovechar al máximo esta herramienta. Vamos. Primero, lo primero, que es el Keyword Magic Tool de Zemrush. Antes de que me contestes, porque esto es un vídeo y no me podés contestar, yo te voy a decir qué es. Vení. Es el aliado perfecto para cualquier especialista SEO y su principal función es ayudarte a encontrar palabras clave relevantes basadas en un término inicial. Esto se conoce también como Keyword Sevilla. Pero lo que realmente la hace especial son las métricas y los datos adicionales que ofrece para tomar decisiones informadas. Por ejemplo. Me gustan los ejemplos. No solo te muestra palabras clave relacionadas, sino que también incluye datos como volumen de búsqueda para entender cuántas personas buscan este término en particular. Dificultad de palabras clave o... Para saber qué tan difícil será posicionarte. CPC, también conocido como coste por clic. Y es básicamente cuándo te saldría pagar esa palabra clave en alguna plataforma de anuncios para Zem. O también conocido como... Petsuarch. Además, Keyword Magic Tool organiza las palabras clave en clusters o temas, lo cual es ideal para estructurar tu contenido de forma estratégica y cubrir todas las intenciones de búsqueda de tu audiencia. Porque tienen que manejarte en clusters. Ahora, ya sabemos qué es y todo es joya. Pero... Necesitamos saber cómo usarlo. ¿Cómo? No alcanza con solo explicar las cosas. Bueno, Pets2. Qué impaciente, ¿eh? Tomate un rebotril. Qué mal que estoy hoy, che. Bueno, decía. ¿Cómo usar Keyword Magic Tool? Paso a paso. Vamos. Aunque en realidad se tienen que dar vuelta para allá. Paso 1. Acceso y configuración básica. Lo primero es iniciar la sesión en Zemrush. Dirigirte a la sección de Keyword Magic Tool. Acá simplemente ingresarás tu palabra clave principal, por ejemplo, marketing digital. Y una vez que ingreses la palabra clave, Zemrush te va a devolver cientos de palabras clave relacionadas con la palabra clave de semilla o la palabra clave original. Supongamos que estamos trabajando en una estrategia para una agencia de marketing digital. Entonces, podemos utilizar alguna... La estrategia sería utilizar alguna de estas palabras clave como estrategias de marketing digital, marketing digital para pibes o cómo hacer marketing digital. Esto te va a ayudar a identificar términos de interés según tu audiencia. Paso 2. Filtrar resultados para obtener datos relevantes. Porque para tener buenos resultados siempre hay que filtrar un poco. Menos con el café. Nos gusta más el Express que el filtrado, pero esos son gustos personales. Esto es muy raro. Me gusta ver la venta granizada. Zemrush tiene opciones avanzadas de filtrado. Como por ejemplo la de ajustar el idioma, el país, el tipo de dispositivos, ya sea mobile o desktop. Y también excluir términos irrelevantes. Por ejemplo, si estás enfocándote en el mercado argentino, seleccionar Argentina como tu ubicación principal. Esto te asegurará que las palabras clave sean relevantes para tu público local. Entonces, en el paso 3 vamos a analizar las métricas clave, las columnas de volumen de búsqueda, la dificultad AD y el CPC. Porque son esenciales para tomar decisiones. En volumen de búsqueda básicamente tenemos que elegir palabras clave con 500 o 5000 búsquedas mensuales como mínimo. Porque estas serían ideales para proyectos medianos. Si estás muy, 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 muy anichado, agarra lo que encuentres. Agarra lo que encuentres porque no hay. Pero esto es un volumen de referencia que está bien tenerlo a mano. En cuanto a la dificultad, si estás comenzando, buscás términos que tengan una dificultad menor a 40. Como mucho, mucho 40. 30% está bien. Mientras más en verde esté la pelotita mejor. Porque vos no tenés autoridad. Estás recién arrancando. Entonces, lo más probable es que los competidores ya te hayan sacado las keywords que tienen más valor. Entonces, nada. A carroñar como buen carroñero. Si tenés un proyecto grande, obviamente ya vas a buscar de más volumen. No es lo más lógico, no es lo más ideal. Siempre vas a terminar trabajando palabras clave más long tail, más de cola larga. Porque son términos más específicos. Si bien lo busca menos la gente, es más probable que tengas algo ahí donde rascar y no del otro lado. Y el CPC, aunque es una métrica de publicidad, de advertising, puede darte pistas sobre qué palabras clave son más valiosas o no. Está bueno trabajar palabras clave valiosas. Sobre todo si las tienes en tu competencia porque le vas a joder el ROI. Y siempre joder está bueno. ¿Por qué no? Hay que decirlo. Por ejemplo, una palabra clave como marketing digital va a tener un volumen muy alto. Pero también la dificultad va a ser realmente muy alta. En este caso, puedes buscar variantes de cola larga como curso de marketing digital, curso de marketing digital para principiantes, curso de marketing para hinchas de boca. Ese es el que no hace falta saber escribir. En ese no hay que saber ni escribir ni leer. Paso 4. Aquí es donde el Keyword Magic Tool brilla. Porque te agrupa automáticamente las palabras clave en temas. Y si seguimos con la temática de marketing digital, podrías encontrar clúster como SEO, redes sociales, publicidad online o incluso herramientas para marketing digital. Esto no solo organiza tu contenido, sino que también te ayuda a planificar una estrategia de contenido que cubra todas las intenciones de búsqueda relacionadas. Paso 5. 5. 5. ¿Cuál hace la gente el 5? Así como... Esto es el 5 romano. Cuando tengas tus palabras clave seleccionadas, puedes exportarlas en un archivo CSV, CSV. Esto es súper útil si trabajas en equipo, ya que permite que otros puedan ver y analizar las palabras clave con vos. Ahora que tenemos eso atado, te dejo unos tips avanzados para maximizar el uso de Keyword Magic Tool. Pero si yo se los prometí, ¿cuándo no cumplí? Ahora estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo. Usar palabras clave de cola larga. Bueno, este es el consejo medio que soy re auto-spoiler. Pero bueno, las palabras de cola larga, las palabras de long date keywords, etc. como ustedes quieran decirles, podrían ser como, si volvemos al nicho de marketing digital, mejores estrategias de marketing digital para pibes. Son buenas palabras clave porque suelen tener menor competencia y menos probabilidades de que ya la haya utilizado alguien. O sea, probablemente sea el primero. Y eso genera que haya mayor probabilidad de conversión. CTR, 10 puntos. SEMrush facilita la identificación de estas oportunidades. Lo ideal es crear contenido para diferentes etapas del embudo. O sea, agrupar palabras clave para cada etapa. Como por ejemplo, descubrimiento, consideración, decisión. Siendo descubrimiento, por ejemplo, qué es el marketing digital. Al momento de considerar la opción, lo que debes usar es algunas palabras clave como Mejores agencias de marketing digital en Argentina. Y si quieres atacar bien la parte más baja del funnel en una etapa de decisión, Puedes tratar de posicionar palabras clave como contratar agencias de marketing digital. Eso también está bueno, entender la etapa en la que estás atacando a la palabra clave. Y luego tienes que aprovechar el análisis de la competencia. Justamente SEMrush te permite comparar tus palabras clave con la de tus competidores. Y así puedes identificar brechas y oportunidades para posicionarte mejor. No hace falta tampoco hacer un Keyword Gap Analysis, que seguramente lo vamos a ver en otro video. Pero wow, ya con tener un pequeño vistazo, con eso alcanza... Bueno, vamos con las preguntas comunes y los errores frecuentes. ¿Qué pasa si no encuentro palabras clave con suficiente volumen? Quizás un salame que no la estás buscando bien. O, o, o... Esto puede ocurrir si tu nicho es muy, muy específico. Mi recomendación en ese sentido es tratar de ampliar un poquito tu búsqueda o utilizar términos un poco más generales para tratar de segmentar. Quizás la palabra zarzacapulla no sea una palabra que tenga muchas intenciones de búsqueda. Primero, porque me la inventé. Y segundo, porque estoy haciendo ejemplos de mierda. Pero, quizás existe una práctica con ese nombre y quizás no sea una palabra muy buscada. Pero, zarzacapulla en marketing digital quizás pueda tener un poco más de sentido. Entonces, la recomendación, sacando todas las volveces que estoy diciendo, es ampliar un poco tu búsqueda. Utilizar términos un poco más generales y luego ir segmentando con la propia herramienta. ¿Cómo saber si estoy eligiendo demasiadas palabras clave? La clave es priorizar. Selecciona palabras clave que realmente aporten valor a tu estrategia y crea contenido enfocado en esas primeras. ¿Cuál es un buen número para trabajar keywords? Mira, 20 keywords troncales está muy bien. Después puedes ampliar, puedes hacer un trackeo de 50, de 100. Pero con 20 troncales te debería recontra alcanzar, salvo que seas una empresa muy grande, que tengas mucha variedad de segmentos, de áreas de negocio. Así que con 20 te debería alcanzar. El keyword Magic Tool de SEMrush es una herramienta indispensable para cualquiera que quiera dominar el SEO. Desde encontrar palabras clave relevantes hasta organizarlas estratégicamente, SEMrush te facilita todo el proceso. Si quieres probar esta herramienta, te dejo un enlace en la descripción para acceder a SEMrush con una prueba gratuita. Recordá que al usar mi enlace podrás ayudarme con una pequeña limosna, digo, con una pequeña comisión sin costo adicional para vos. Si este video te fue útil, no olvides darle like, suscribirte y dejar tus dudas en los comentarios. ¿Cómo los datos de tu tarjeta de crédito? Lo dejo a tu criterio. Ah, en serio, no dejen los datos de tarjeta de crédito en ningún lado. Nos vemos la próxima donde seguramente cumpliré más promesas, daré más ejemplos, diré más giladas. Oye, vi algo que estás haciendo. Ah, pero que giladas. Oye. Adiós... Aplausos